Buscadores, galácticos, creadores, muy bienvenidos ahora mismo a ver qué hora es las 5 y 20. Empezamos un poquito antes porque tenemos un programa repleto de temas y buenos invitados. Además la actualidad manda y el otro día pude leer ya un artículo que se puede encontrar en la revista Año Cero de este mes de mayo en la que se habla de las medidas económicas que va a impulsar el foro económico ERAVOS. Que parece que son medidas que van a constituir una nueva sociedad, una nueva normalidad y quién sabe si una nueva humanidad. Lo que está claro es que vamos a volver a cierta normalidad y si no que se lo pregunten a nuestra amiga. Que ahora veréis en pantalla, fíjate, qué alegría, qué vaquita más alegre. Clodovea creo que se llama, no sé qué nombre habrán puesto, pero fijaos con qué alegría ya esta vaca suiza está pastorando ya por los prados. ¿Por qué? Porque ya se ha acabado el confinamiento y ya vamos a salir. Dentro de poco nosotros seremos como esa vaca, saldremos ahí en tropel, cual maragunta. Bueno, yo que vivo en Torre de Embarra, que es la localidad costera, este fin de semana no se podía ni caminar. Estaba todo atestado de turistas, guiris y pichapins, que decimos en Tarragona. Vamos a hablar de cómo va a ser esa nueva sociedad, la nueva humanidad, el futuro, en base a esas medidas económicas, de las que no se está hablando mucho, de la que hay mucha conspiranoia también, hay mucha información falsa sobre todo lo que se está haciendo en Davos o se pretende hacer. ¿Y nosotros qué hacemos cuando pasan estas cosas? Pues hablamos con nuestro especialista en conspiraciones, alguien cabal con sentido común, que no se lo cree todo, pero que tiene la mente abierta. Estoy hablando de Miguel Ángel Ruiz. Miguel Ángel Ruiz es máster en sociología y también es experto en geopolítica. Y es el autor precisamente de este artículo que ya podemos leer en la revista Año Cero sobre el foro económico de Davos, estas nuevas medidas impulsadas. Miguel Ángel, bienvenido. Bien hallado, muy encantado de estar contigo, Alex. Ay, Miguel Ángel, bueno, ya vemos a luz, ¿no? Al final del túnel ya nos van a dejar salir. Pero claro, la cuestión es, ¿a qué mundo nos van a dejar salir? ¿Hay que fijarse mucho en Davos por el nuevo mundo que viene? ¿O tú crees que eso, bueno, pues es mucho ruido y pocas nueces? Tampoco lo que se haya dictaminado en Davos tampoco va a influir demasiado. Bueno, es una declaración de intenciones y es una declaración de intenciones de un organismo que desde luego no está exento de poder, ¿no? Finalmente, como pasan las cosas en geopolítica, no tiene por qué ser exactamente como puedan decir ellos. Eso siempre es cierto, porque luego hay muchísimos actores incorporados, pero no es un mero rumor, no es un mero algo sin trascendencia. O sea, el foro económico de Davos es una concentración de poder colosal, en ellas como socios están las mayores 725 empresas de todo el mundo. Simplemente, si tú cotejas la lista de las 100 empresas más ricas del mundo, todas ellas están en Davos. Y hay que acordarse de una cosa, las empresas más ricas del mundo son tremendamente ricas. Quiero decir, si tú haces un listado de lo que son, por ejemplo, las empresas más ricas del mundo, o sea, como serían, por ejemplo, los organismos más ricos del mundo, una lista mixta de países y de empresas, muchas empresas tienen más poder y tienen un Producto Interior Bruto más grande que muchos países. Por ejemplo, Amazon es más grande que Portugal, o sea, el Producto Interior Bruto de Amazon es más grande que Portugal. Apple tiene más dinero que Bélgica, Alphabet tiene más dinero que Nueva Zelanda y Microsoft tiene un tamaño muy parecido también a Portugal y otras empresas. De hecho, por ejemplo, Walmart es más grande que España, ¿no? Entonces hay que dar cuenta que estas empresas, o sea, una concentración de estas 100 empresas, tienen un poder absolutamente colosal y yo creo que es bastante interesante seguir de cerca qué dicen este tipo de agrupaciones de poder, porque desde luego, como yo creo que más o menos hemos visto, no son unos mintos. No, no son unos mintos y tienen su peso en la economía. Claro, tú has mencionado un término del que, como ya dices tú en tu artículo, Daño Cero, no es un término nuevo, allá por 2014 y ya se hablaba, ¿no?, del gran reinicio, el gran reseteo global. Es como si ya nos estuvieran preparando para ello o como si ya lo vaticinaran, ¿no? Efectivamente, pero si bien el término se ha usado, bueno, pues eso, a lo largo de la historia, yo creo que para centrar un poquito a nuestros oyentes y que no se pierdan, este gran reseteo, este gran reinicio del que estamos hablando es fundamentalmente dos cosas y son dos cosas que están íntimamente relacionadas con el Foro Económico Mundial o también conocido como el Foro Económico de Davos, que si queréis hablamos un poquito después de él. ¿Qué es el gran reseteo? Básicamente son dos cosas. La primera, es un libro escrito por Klaus Schwartz, que es un economista alemán y fundador del Foro Económico Mundial, que además está en coautoría con Cierry Mayeret, que es un doctor en ciencias económicas y director del Departamento de Riesgo Global del Foro Económico Mundial. Es un libro que se publicó el año pasado, en septiembre de 2020. Digamos, es un libro donde se resume todo lo que es esa propuesta del gran reinicio, el gran reseteo y paralelamente el gran reseteo también es el título de una cumbre especial monográfica que se celebró en la ciudad suiza de Davos entre el 25 y 29 de enero de este año, de 2021, y que tenía por título el gran reseteo y en esa cumbre, digamos, cada día era un día monográfico sobre una serie de grandes problemáticas que es un poco lo que se cuenta en el libro. Básicamente todo es una propuesta de reinicio del capitalismo, por decirlo de una manera sintética y por dar cuatro ideas muy básicas para que ir centrando un poco el tema. Sí, vamos a centrarlo porque es cierto que la gente está preocupada. Hay muchos que dicen que lo que indica Davos indica el camino hacia el comunismo, la muerte del capitalismo y el inicio del comunismo como un nuevo sistema económico. De hecho, una de las medidas, y esto sí que es cierto, una de las medidas estrella, que se va a impulsar o que se recomienda impulsar desde el foro de Davos, es la subida de impuestos, la subida de impuestos normalizada, porque claro, habrá que pagar los costes de las secuelas que ha dejado el coronavirus y esta pandemia, secuelas económicas que yo creo que aún no somos conscientes de ello, pero que se van a ir notando cada vez más. Vamos hacia un comunismo. ¿Davos marca el camino hacia un nuevo comunismo? No, a ver, Davos, ellos plantean el gran reseteo como un punto de inflexión en la historia, es decir, en la historia de la humanidad. Ellos hablan de que la gente cada vez está más separada de la economía, ellos plantean que cada vez hay una serie de problemas que son sistémicos, es decir, que son planetarios, y entonces ellos lo que plantean es, digamos, rediseñar las reglas de juego del capitalismo. Pero es del capitalismo. De hecho, fíjate, en el libro, Klaus Schwartz hace una metáfora que a mí me parece muy curiosa, igual que él dice que Jesucristo partió el tiempo, es decir, nosotros conocemos la historia de la humanidad en antes de Cristo y después de Cristo. Y él hace un juego con esa DC que dice que la humanidad tendrá también ahora como un nuevo periodo, un AC y un DC. Será un AC antes del coronavirus y DC después del coronavirus. Es decir, están hablando prácticamente de lo mismo que pasó en Bretton Woods en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos lo que pasó en ese momento fue que Estados Unidos diseñó un mundo en el cual él sería, vamos a decir, el líder, ¿no? Es un momento en lo que fueron los acuerdos de Bretton Woods, en los que se puso que el dólar fuera la moneda de referencia mundial, son los momentos en los que se creó la ONU, el FMI, el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Esto de lo que estamos hablando es un cambio colosal en la forma en la que ellos pretenden que funcione el capitalismo. Ahora bien, cuando me preguntan si esto tiene algo que ver con, de alguna manera, el comunismo, hubo un vídeo que estaba colgado en la web del Foro Económico Mundial y era un vídeo donde, curiosamente, bueno, pues una serie de expertos del foro de Davos, era un vídeo que se llamaban 8 predicciones del mundo para 2030 y era, digamos, una especie de ejercicio de imaginación sobre cómo estos especialistas veían o pensarían que era el futuro, ¿no? Y uno de ellos, uno de esos vídeos, porque eran como, eran 8 opiniones de 8 expertos, una de ellas que era Ida Auken, que era parlamentaria de Dinamarca, en ese vídeo dirá, o dice Auda, dice, todos los productos se habrán convertido en servicios, nada me pertenece, no tengo coche, no soy dueña de mi casa, dice, no posees electrodomésticos ni ropa, dice, pero aún así seré feliz. Básicamente el vídeo acaba resumiendo eso. No posees nada y serás feliz. Pero esto, cuando se investiga todo a fondo, eso no deja de ser una pequeña opinión de Ida Auken, pero para nada, para nada es el fondo de, vamos a decir, la esencia del gran reinicio. Lo que es la esencia del gran reinicio es una refundación del capitalismo que sabe que se tiene que adaptar si quiere seguir teniendo control de, bueno, pues de la gente, de las empresas, de la economía, etcétera. Esto es, digamos, de estos cambios políticos que hay que hacer a veces, que cambie todo, o sea, cambiar las cosas para que nadie cambie, cambiar para seguir manteniendo el poder y en el fondo es una especie de contrarreforma. Es básicamente que saben que hay una serie de problemas, pero saben que no van a seguir siendo, de alguna manera, los que manejan el mundo prácticamente, si no hacen algunos cambios. Y eso no tiene nada que ver con instaurar un comunismo mundial, sino todo lo contrario, con afianzar el capitalismo. Afianzar el capitalismo, pero ¿de qué manera, Miguel Ángel? Es decir, a la gente que nos está viendo ahora, ¿cómo les puede afectar estas medidas macroeconómicas en lo microeconómico? Porque, a ver, la economía lo define todo, la sociedad se construye alrededor de la economía, es un hecho evidente. ¿Cómo será la sociedad post-COVID, entonces? ¿Qué trabajos van a faltar? ¿Los robots nos van a sustituir? Porque parece que una de las medidas estrella también de este foro es incentivar o impulsar sobre todo la inteligencia artificial, la robótica, con lo cual se van a precarizar muchos empleos o se van a perder muchos empleos también. Exactamente. Una de las cosas que pasa aquí, a ver, el Gran Reset es un gran paquete de medidas que son como muy populares, ¿no? El Gran Reset propone un cambio en tres niveles. Cambio de lo que sería un reinicio macro, hablamos de macroeconomía, de macropolítica, ¿no? Algo así sería un reinicio geoeconómico y estatal a nivel de los estados, un reinicio micro, que comprendería a la industria y a las empresas, y luego también al mismo tiempo un reinicio personal e individual. Son muchas propuestas, como digo, a tres niveles. Básicamente lo que hacen es que ellos pasan por querer ilusionar a la gente. Es casi como resucitar el nuevo contrato social de Rousseau, es decir, que ahora está roto. Es decir, yo doy algo al Estado o al mundo para que, de alguna manera, el Estado me proteja, entonces yo pago impuestos, etcétera. Es un poco mantener la confianza de la gente. Se podrían decir muchas cosas, pero básicamente el libro del Gran Reinicio admite que la gente está muy desencantada con el sistema y que para volver a ganarse la confianza de la gente, lo que hay que hacer es, de alguna manera, pues volverse a ganar a la gente a hablar de una serie de cosas. Entonces, para eso, ellos introducen una serie de términos como pueden ser el racismo, el ecologismo, el feminismo, la justicia social, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Es un paquete de medidas que cuando los lees son cosas tan absolutamente positivas que yo creo que no hay nadie que pueda estar en contra de esas ideas, ¿no? O sea, habría que ser un desalmado. Pero aquí hay gato encerrado, quizá. Hay gato encerrado. Cuando vas a la profundidad de todo eso, uno de los ejes que pasan en ese Gran Reinicio es una grandísima apuesta tecnológica. Es una apuesta por lo que se llama la Cuarta Revolución Industrial, que es el ascenso de las máquinas, de la inteligencia artificial, del trabajo automatizado, de la sustitución. En el fondo de lo que estamos hablando es de una serie de cambios tecnológicos que van a venir sobre todo liderados por lo que hemos dicho, ¿no? La inteligencia artificial, el internet de las cosas, el 5G, etcétera, etcétera. Pero date cuenta que en el fondo lo que se está proponiendo ahí es el final de la vigencia del marxismo como teoría política. ¿Qué significa eso? Es el momento en el cual los grandes empresarios, los grandes dueños de la producción no van a necesitar a los obreros prácticamente nunca más. Estamos hablando de la extinción de la lucha de clases. Es decir, de que los robots van a hacer gran parte del trabajo, o al menos eso es lo que se propone. Van a hacer que la sociedad cada vez más tecnificada va a estar en manos de menos operadores. Sí que evidentemente esto es lo que se llamaba la destrucción creativa. Es decir, el ascenso de la... El avance de la tecnología va a hacer que los trabajos cambien. Pero también yo creo que al mismo tiempo yo que sé, va a haber mucho trabajo para ingenieros y sobre todo para informáticos, para gente de desarrollo. Pero sí que se va a crear muchísima destrucción de empleo. Y además, date cuenta, ¿te acuerdas en los años 90 lo que fue toda esta relocalización de empresas? Que primero el capitalismo estaba en Europa, luego se fue al sudeste asiático y de alguna manera quieren volver a recobrar el control. Es decir, que toda esa punta de lanza tecnológica vuelva a estar en Europa y en Estados Unidos. De lo que están hablando es una sociedad nueva en el cual la mano de obra, es decir, los trabajadores, como los conocemos, ya sean cada vez... Cada vez tenga menos peso específico en lo que es la sociedad actual. Esto significa, en términos económicos, lo que se llama un dumping social, que en el fondo es tirar gente a la basura. Es el cuarto mundo. ¿Qué es el cuarto mundo? Siempre hemos hablado del primer, segundo y tercer mundo. El cuarto mundo es la pobreza en el primer mundo. Es decir, lo que vamos a ver es como cada vez las empresas van a tener más poder de lo que tienen ahora en la actualidad. Y eso es parte del gran reinicio. Un modelo que también es social, que nos quiere a todos absolutamente hiperconectados, que gastemos todo por Amazon, que todo lo hagamos en... que estemos todo el día viendo HBO, Netflix. Es un mundo en el que vamos a ser absolutamente espiados por el Internet de las Cosas, por la domótica cercana del Internet de las Cosas, pero al mismo tiempo que estemos muy aislados. Hiperconectados, pero aislados, sin salir de casa. Ese es un poco el modelo al que vamos. Aquí lo dices en tu artículo, precisamente, dices que estaremos más aislados, pero más conectados a Internet, mayor consumo desde casa y teletrabajo. El modelo será hiperconectados, pero sin salir de casa. A ver, es lo que hemos vivido. Yo creo que es algo a lo que íbamos ya, pero esta pandemia ha ido muy bien, ha sido una excusa perfecta, digamos, o ha venido muy bien para acelerar ese proceso. Claro, la cuestión es, y ahí me gustaría hacer la pregunta precisamente que te haces en el artículo. ¿Por qué reinventar el mundo ahora? ¿Es la pandemia suficiente razón o hay otros intereses detrás? Tú mismo lo decías, Miguel Ángel, con la excusa del ecologismo, se va a potenciar la tecnología, una apuesta tecnológica clara, que esto va a llevar a que muchas personas vayan directamente a la basura. El dumping social, que también definías. El cuarto mundo. Claro, ¿qué va a pasar con esas personas? ¿El Estado las va a mantener, de alguna manera? De ahí que se habla del subsidio social, de este pago mensual que todo el mundo pueda recibir para que puedan seguir consumiendo y puedan seguir formando parte de la sociedad. ¿Vamos hacia ese mundo? ¿El mundo que profetizó, visionó en su día Adolf Huxley cuando escribió Un mundo feliz? ¿Vamos a eso? Sí, vamos a eso. A ver, aquí hay... Es que son temas muy complejos, hay muchísima tela que cortar. Aquí, por una parte, se dice no, es que el capitalismo hay que reformarle porque el capitalismo se va a caer. Pero es que el capitalismo se ha reformado en muchas ocasiones. En el siglo XVI se llamaba el mercantilismo. En el siglo XVIII fue ese capitalismo industrial de Inglaterra, ¿no? Con esas fábricas tan grandes y con todos aquellos problemas sociales que vino. Luego, en el siglo XX, fue un capitalismo financiero. Es prácticamente el capitalismo que estamos viviendo. ¿Y ahora qué es lo que pasa? Ahora se va a crear un nuevo capitalismo, ¿no? Entonces, no es tanto que haga falta cambiar el capitalismo porque el capitalismo lleva muchísimo tiempo generando víctimas. Es verdad que ha creado muchísima riqueza. También hay que reconocer que de cómo se vivía a principios del siglo XX no se vive ahora. Es decir, es verdad que, en cierto modo, a nivel global, la riqueza ha aumentado. Pero también es verdad que el sistema, cuando no necesita a la gente, la escupe, la vomita. Un buen ejemplo de eso ha sido África. África siempre está colonizada, ha habido hambrunas, han habido grandes cantidades de gente que han muerto porque no tenían para comer, porque no eran útiles al sistema. Y yo creo que una de las cosas por las que pasa ahora es si eso puede volver a pasar en el cuarto mundo. Es decir, si puede haber un aumento de la pobreza, ¿qué pasa con toda esa gente que no va a tener trabajo? Porque yo creo que ese puede ser uno de los grandes ejes de análisis. ¿Qué pasa con la estabilidad de la democracia? ¿Qué pasa con la estabilidad del Estado si grandes proporciones de la sociedad no tienen trabajo y además no tienen esperanza de encontrarlo? Y yo creo que ya estamos empezando a ver una juventud que se está enfrentando a esos problemas. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a pasar con estas personas, Miguel Ángel? Pero aquí hay diferentes opciones. Una es si se va a implantar lo que se llama una renta básica universal. Es decir, una renta básica es que el Estado te da a ti una paga simplemente por ser ciudadano de un Estado. Pero claro, date cuenta, Alex, es que esto muchas veces son son cuchillos de dos filos porque tú dices, vale, debe ser genial cuando tú oyes una especie de propaganda a favor de la renta básica universal que es algo que viene desde ideas muy de izquierdas, que realmente son necesarias, pero que es que tienen un potencial para que el capitalismo las use tremendas. Porque la gente piensa, oye, mira, claro, si a todos nos van a pagar por no trabajar, simplemente por ser ciudadanos, pues genial, podemos dedicarnos a lo que queremos y punto. El problema de esto es cuando el mercado se acostumbre a que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, tiene unos ingresos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se pueden crear mini jobs, o sea, pequeños empleos, para salir adelante con ese sueldo. ¿Qué es lo que ocurre? Que prácticamente se está generando una precarización del trabajo. Es decir, muchos trabajos a lo mejor no tendrán que ser de ocho horas, tendrán que ser, pueden ser de cuatro, para que haya trabajo para todo el mundo, pero sean sueldos que apenas te saquen de una supervivencia o apenas te saquen de la pobreza, ¿no? Entonces, las posibilidades de precarización del trabajo, las posibilidades de que se genere una inflación porque los negocios saben que todo el mundo tiene ciertos ingresos, hay un montón de problemáticas. Y aquí, lo que se está un poco en juego es la paz social. Es decir, ¿qué pasa cuando hay una masa crítica de personas desencantadas con el sistema? Eso, curiosamente, es un poco lo que vimos en el 15M, que un 15M que, bueno, pues que en su día se desactivó yo creo que bastante eficientemente. Pero mira, en el propio libro del gran reinicio, las élites diseñan lo que se llama un trilema, ¿no? Un trilema es como si fuera un dilema, pero a tres. Y básicamente, ellos dicen que estamos en un momento en el que hay que elegir entre globalización, Estado y democracia. Pero dice que el trilema es que los tres a la vez no pueden existir al mismo tiempo. O bien tenemos globalización y Estado y la democracia la matamos, o bien tenemos Estado y democracia y entonces no hay globalización y ellos dicen que el nacionalismo es uno de los grandes enemigos a abatir, o bien tenemos globalización y democracia, pero no tenemos Estado. Entonces, date tu cuenta, Alex, que en el fondo estamos, como te decía, en una transición hacia un nuevo modelo en el que tenemos muchas amenazas sistémicas a nivel mundial y que algo va a pasar en los próximos años. Yo creo que eso es indudable. Y el coronavirus que ha sido una ventana de oportunidad para implementar este tipo de cosas, pero no es, digamos, el objetivo. O sea, era algo que ha podido acelerar, pero eran unas reformas que se tenían que hacer sí o sí porque ese era el rumbo que estaba alcanzando de alguna manera la civilización humana. Es decir, lo que estamos viendo, lo que ha conseguido es acelerarlo en todo caso, pero esos cambios ya se veían venir de hace tiempo. Nuestra sociedad absolutamente tecnologizada, esta cuarta revolución industrial, que es la revolución digital de la que se ha dado muchas veces. tú acordarás, Alex, que la crisis económica que ahora está vigente por el coronavirus en los mentideros de la conspiración antes de 2020 ya estábamos hablando de que iba a venir una crisis. Es decir, no es que esté provocada por ella, sino que ya la esperábamos. Lo que pasa que evidentemente el coronavirus, el SARS-CoV-2, la ha acelerado y probablemente agudizado. Hay un apartado muy interesante de tu artículo. Recordamos, si queréis ver, leer el artículo completo que es interesantísimo, profundo además. muy bien escrito por Miguel Ángel Ruiz. Lo podéis ver este mes en la revista Año Cero de este mes. Hablas del Gran Reset y la desinformación que ha habido porque aquí la ultraderecha ha sacado, digamos, partido de muchas informaciones que se difundían por la red que luego resultaban ser falsas. Es decir, ¿qué es lo que se nos ha dicho sobre el Gran Reset que no es cierto, Miguel Ángel? Básicamente que es la puerta para instalar un comunismo mundial. Yo realmente creo que estamos hablando de lo contrario. Es una transformación del capitalismo para perpetuarse. Si hacemos, en realidad es una cosa que tienen que hacer siempre los poderosos, ¿no? Te pongo un ejemplo que, bueno, forma parte de la historia, acuérdate, de la Iglesia Católica y la elijo porque yo creo que es uno de los órganos de poder más longevos de la historia de la humanidad. Es un estupendo ejemplo de cómo una corporación, si la quieres llamar así, quizás la más antigua, pero que ha sido absolutamente exitosa a lo largo de mantenerse viva, de pie y funcionando a lo largo de, bueno, ya casi dos milenios, ¿no? Todavía no los tiene, pero casi dos milenios. ¿Qué ocurre con la Iglesia Católica? Fíjate que el imperio romano cayó y ella sigue, ¿no? Básicamente porque el poder es como la Iglesia Católica, es como un gran barco que, si tú no lo mueves absolutamente antes o después, chocará contra algo, ¿no? Acuérdate en la época de Martín Lutero y luego Calvino y tal y cual, lo que fueron la reforma de Martín Lutero que además partió la Iglesia en dos y llevó un tisma, hubo, pues, una serie de descontentos, ¿no? En aquel momento que eran doctrinales, eran también sobre problemas de la fe, de qué pasaba, yo qué sé, con las burlas papales, etcétera, etcétera. Y en aquel momento la Iglesia Católica hace lo que se llamó la contrarreforma, que era una serie de reformas, una serie de cambios que, en el fondo, la Iglesia admitía que tenía que hacer, aunque, aunque delante un poco del protestantismo lo negara, pero que al mismo tiempo la sirvió para actualizarse, para de alguna manera seguir adelante por varios siglos más. Si me permitís la... salvando las distancias, el gran reinicio es una contrarreforma. ¿Por qué es una contrarreforma? Porque es una reforma que viene de las élites del propio capitalismo. Es unos cambios que no es como una revolución francesa, no es como una revolución rusa, no es algo que viene de abajo a arriba, aunque las revoluciones siempre las diseñan las élites, pero no es una cosa en la cual está, vamos a decir, involucrada el pueblo o la sociedad. Es un cambio que se diseña de arriba a abajo y cuando los cambios son de arriba a abajo siempre son, evidentemente, sirven a los intereses de la élite. Entonces, el gran reinicio no es la destrucción del sistema, sino su cambio con el único fin de que se perpetúe. Es cambiar para perpetuarse. Estaba leyendo ahora parte de tu artículo en el que, antes, al inicio de la entrevista lo has mencionado, ¿no? Que el mundo al que vamos será un mundo en el que no poseerás nada y serás feliz, ¿no? Esto lo podéis encontrar porque, claro, precisamente de aquí viene esa mala interpretación de que quieren instaurar un comunismo. En la página web del foro de Davos hay un vídeo que se llama Ocho predicciones para el mundo en 2030. En el vídeo exactamente no se explica, pero en la web sí. Y hay ocho predicciones, ocho estimaciones dadas por ocho expertos del foro y la que ha suscitado más polémica, sin duda, es a la que hacía alusión Miguel Ángel, que es la que corresponde a Ida Auken, que es una parlamentaria de Dinamarca. Y en la web puede leerse textualmente todos los productos habrán convertido en servicios. Nada me pertenece, no tengo coche, no soy dueña de mi casa, no poseo electrodomésticos ni ropa. En la ciudad de 2030 las compras son un recuerdo lejano. Sus habitantes han encontrado la solución de la energía limpia y toman prestado lo que necesitan a pedido. En cambio, en el vídeo, atención, solo dice no poseerás nada y serás feliz. Claro, esto alude a un descenso del consumismo, pero que hay un descenso del consumismo no quiere decir que se va a instaurar un comunismo. Me gusta que me acercas esa diferenciación porque si no, siempre vamos con el trazo grueso y nos queremos muchas milongas que nos cuentan o que recibimos por las redes. Claro, a ver, leído así, no pinta mal, ¿no? En principio. A ver, si podremos tomar prestado, ¿no? Aquello que realmente necesitamos para vivir, ¿para qué queremos ser propietarios de una casa o propietarios de un coche? Quizás el fin de la codicia humana. O sea, visto desde fuera de una manera quizá superficial, a mí, sinceramente, yo esta predicción para 2030 yo no lo veo tan mal. El Foro Económico Mundial aquí hace un grandísimo ejercicio de propaganda. Es decir, tú, si uno no hace una lectura, como diría Antonio Piñero, el lector atento, del lector que no es atento, que no lee entre líneas, siempre van a ser ideas que te van a gustar, que son ideas en las que prácticamente ninguna persona cabal va a estar en desacuerdo con ellos. Es un mundo más justo, más igualitario, etcétera, etcétera. El problema es cuando empezamos a leer entre líneas, Alex. Si yo te digo, viene un mundo en el que tú no vas a tener tu propio coche porque vas a poder prestar uno, etcétera, vas a decir, bueno, perfecto, si los coches gastan mucho, son un problema, etcétera, etcétera. Y si yo te digo, es que vamos hacia una sociedad sin coche porque vamos hacia una sociedad en la que la gente no va a tener un duro para comprarse un coche, la cosa cambia bastante. Si yo te digo que no vas a tener cosas y no vas a coger servicios, significa que, por un lado, cuando tú eres dueño de algo, cuando tienes algo, puedes hacer uso de ello. En cambio, los servicios siempre son de pago. Quiero decir, tú, en el momento en el que te compras un objeto, te compras una casa, te compras algo, puedes disponer de ello sin pagar. En cambio, aunque sea más barato, si es un servicio, significa que el servicio siempre va a ser de pago. La pregunta aquí es por qué ese tipo de restricciones se van a poner. Entonces, la respuesta es si es que vivimos en un mundo en el que todo, vamos a tener de todos y todos vamos a poder acceder a todo. Sería un mundo bonito, sería esa parte de comunismo que tú quieres. Bueno, que a mucha gente le puede resultar muy atractiva, yo no digo que no. Ahora bien, si tú dices que no vas a tener nada porque no te vas a poder permitir nada, porque no vas a tener dinero, mira tú en ese matiz cómo hemos pasado de una sociedad perfecta a casi a la dictadura de la pobreza. Claro, y ten en cuenta, Miguel Ángel, que en el momento en que uno toma prestado un servicio y no lo puedes comprar, los productos se convertirán en servicios, claro, no puedes hacer uso de él cuando tú quieras, es decir, habrá menos libertad, que es el problema, ¿no?, de ese tipo de medidas, que como tú dices, sobre el papel es muy bonito, es utópico, es genial, está bien, pero luego te cercena la libertad, te lleva a tener menos libertad porque el Estado o el gobierno dirá qué es lo mejor para ti, qué servicios tienes acceso, a cuáles no, y vamos a una sociedad monocromática, ¿no?, una sociedad monolítica hace un pensamiento único. Yo lo que estoy viendo, un poco por las medidas que yo puedo leer también y por lo que estás comentando, Miguel Ángel, por cierto, que aquí Celia Fernández en el chat me dice, Alex, no te puedo creer, tú vas a rescindir de ser propietario de tu casa, de tu tierra, bueno, te digo una cosa Celia, yo nunca he tenido necesidad de tener nada en propiedad, yo siempre toda mi vida he vivido al alquiler y ahora quizá me estoy planteando poder comprarme algo, pero sinceramente tampoco, para mí no es una necesidad tener una casa en propiedad o tener un coche en propiedad, para mí no, pero porque yo tengo, bueno, tengo mi sistema de valores y porque siempre me he acostumbrado a seguir, porque mi familia y todo el mundo ha vivido al alquiler siempre, entonces yo me he acostumbrado a eso, a mí quizá no me costaría acostumbrarme a ese sistema, ahora entiendo que eso va contra la libertad individual, ¿cómo conciliar el bien común con la libertad individual? Vamos al debate de siempre, Miguel Ángel, y yo no sé si estas medidas económicas del foro de Davos van a solucionar ese debate, ese gran problema. Básicamente el problema es que si el gran reinicio no apostase por la inteligencia artificial y por la robotización que va a provocar destrucción de empleo, el problema es tú cómo aseguras el bienestar de todo ese tipo de gente de una gran parte importante de la sociedad cuando casi se estás asumiendo que no van a tener ingresos. Pero uno dice, vale, yo podría renunciar a tener propiedad si tengo servicios, pero para tener servicios tengo que tener dinero para poder pagar servicios, pero si yo no tengo dinero porque no trabajo, esos servicios ya no son tales, en realidad ahí de lo que estamos hablando es de una pobreza, pero incluso ¿qué pasa? no ya si no tenemos tu empleo porque lo hemos podido tener y tal, si nosotros no tenemos, tenemos poco empleo y cuando llega la jubilación, si tú no tienes propiedad, o sea, tú estamos hablando de una sociedad que cuando te jubiles y eso es algo que está empezando a pasar ya. Ahí tenemos un poco esa crítica que tampoco es una crítica muy dura, pero bueno, de la película Nomadland donde ellos de alguna manera van enseñando la patita en qué pasa con la gente que se jubila y no puede jubilarse porque no tiene dinero suficiente para jubilarse, qué pasa con la gente que se jubila que no tiene una casa en la que vivir y entonces ahí está esa idea de los nómadas, de la gente que vive en Arroulos, de la gente que vive en autocaravana, porque no han podido tener nada. Entonces, si ese sistema no asegura ni siquiera la propiedad para la gente que está en edad de trabajar para la población activa, ¿qué pasa, por ejemplo, con todo el mundo de los jubilados? Es que prácticamente te obligan a una sociedad que sea como la fuga de Logan, es decir, cuando dejas de poder producir deberías estar muerto y ni aún así porque no hay empleo para todos. Es decir, el problema cuando se hace un análisis sociológico de algo no solamente se analiza lo que dice en este caso el gran reinicio, a veces es mucho más importante incluso analizar lo que se calla, lo que no existe, lo que no se menciona, porque son grandes cuestiones que deberían ir asociadas a un análisis del gran reinicio que es una propuesta de un nuevo mundo y sin embargo es curioso cómo esos grandes temas que son importantísimos no aparecen en el texto por ningún lado. En eso me refería yo con el lector atento. Esas grandes omisiones hay que sacarlas a la luz para poder hacer un estudio riguroso de todo lo que dicen. Fíjate, muchos comentarios en el chat. La charla está muy animada. Me gusta, me gusta que estéis animados. Gloria Inés dice Alex, pero cuando ya tienes tus bienes yo no los voy a dar así como así. Si toda mi familia se tira por un edificio yo no lo haría. No haré lo mismo que hacen todos. Bueno, aquí veo que hay muchos seguidores del programa que defienden obviamente su libertad y el derecho a la propiedad obviamente. Aquí la libertad es individual por encima de todo. Pero bueno, aquí entraríamos en debates si es mejor tener una propiedad. Son debates un poco que daría para horas y horas, Miguel Ángel. Te avisé que quizás analizar las implicaciones del gran reinicio eran muchísimo más vastas que explicar lo que era el gran reinicio. Porque como tú bien has dicho, ¿cuál es el valor de la propiedad privada? Es una cuestión brutal también. Miguel Ángel, yo el otro día estaba viendo un canal de YouTube que se dedica a recomendar a la gente invertir en esto y en lo otro y hablaba precisamente de esto, del resto global, de gran reinicio, de las medidas económicas del foro de Davos y todo el mundo, o al menos la persona, el ponente decía tenéis que ir a vivir al campo, os tenéis que ir a vivir al campo e invertir en oro y todo lo que podáis invertir en oro. ¿Tú estás de acuerdo en eso, Miguel Ángel? ¿Hay que invertir en oro sobre todo? Mira, yo no me atrevo a darle a nadie ningún consejo de inversión, la verdad. Y a lo largo de mi tiempo de divulgador me lo han preguntado un montón de veces y yo no me resisto. Sin embargo, sí hay una cosa que yo recomiendo, sobre todo para el mundo que viene. Yo antes de, ya hice una serie de trabajos antes de la pandemia y di unos consejos que ahora están en tela de juicio porque ahora mismo se está reformando la ley de pensiones aquí en España. Yo lo que digo es que hay que ser lo más financieramente independiente posible y tener las menos deudas posibles. Yo recomiendo que una persona que llega a la jubilación no tenga deudas y si es posible tenga una casa pagada y si puede ser con un poquito de terreno donde, de alguna manera, se pueda ser lo más independiente posible, donde se pueda resistir, donde se pueda vivir y donde lleguemos a los últimos momentos de nuestra vida, donde más vulnerables vamos a ser con las mínimas necesidades posibles. No me meto en cuestiones de inversión pero sí en no ser lo mínimamente dependiente posible de cualquier necesidad que tengamos. Fíjate, vamos a un mundo en el que, como decía Miguel Ángel, habrá mucha gente que va a quedar excluida por la robotización y la aplicación absoluta de la inteligencia artificial en muchos trabajos. Vamos a la precarización también laboral. Yo el otro día leí una entrevista de un ingeniero químico de aquí de Barcelona que de día trabaja unas horas como ingeniero y luego a la tarde-noche es repartidor de globo. Fijaos hasta dónde estamos llegando. Habrá que combinar ya tres, cuatro trabajos diferentes, dos horas aquí, tres horas allá para poder llegar a final de mes o ganar una cantidad digna de dinero al mes todo el día trabajando. Quizás que nos quieren así también, todo el día trabajando para no tener tiempo para pensar. No lo sé, aquí ya entraríamos en teorías de la conspiración pero está claro que vamos a un endeudamiento progresivo absoluto de los estados, de los gobiernos. ¿Quién va a pagar ese endeudamiento? ¿Qué se va a hacer? ¿Fabricar más moneda? ¿Se fabricará moneda? Claro, eso en Estados Unidos lo pueden hacer en Europa yo no sé si eso se puede hacer o si estamos preparados para eso. A partir de aquí ¿Quién va a sostener a los gobiernos? Lo sostendremos nosotros. ¿Y cómo se va a hacer? Interviniendo las cuentas. Esta pregunta ya se la hice Miguel Ángel en su día Santiago Niño Becerra y él dijo que era una posibilidad que el gobierno podía intervenir las cuentas de los ciudadanos para hacer frente a la deuda pública. Que ellos ya lo maquillarían, lo venderían de una manera para que la mayoría de la gente lo comprara y dijeran ¡Ve! ¿No? Pero es una posibilidad. Podemos llegar a ese punto de que el Estado pueda intervenir las cuentas. Mira Alex el problema de esto es que entramos en terreno desconocido. Nosotros lo que nos ha mandado toda la experiencia tú y yo somos hijos de una generación que ve normal que los hijos vivan mejores que sus padres. Porque así ha sido durante muchísimo tiempo. la pregunta es si estamos cambiando un escenario donde los padres van a vivir mejor que los hijos. Bueno, yo creo que no tengo que tampoco quiero asustar a la gente pero yo creo que realmente esa es la cuestión. Que empecemos a pensar que el mundo que viene no tiene por qué ser ese mundo de progreso en el que siempre va a mejor y que siempre los hijos han vivido mejor que los padres. Yo creo que de lo que está hablando Santiago Niño Becerra son exactamente de futuras soluciones para todo esto. Por eso no están hablando de que tener servicios es mejor que tener la propiedad. La manera de decir no va a tener cosas. Evidentemente la deuda tiene que salir de algún sitio. El Estado lo van a seguir manteniendo porque es el que ofrece una imagen de legitimidad democrática porque sin sin esa pátina de legitimidad democrática iríamos rápidamente hacia un sistema claramente dictatorial etcétera etcétera ¿no? Podríamos estar horas hablando pero yo me quedo con esa idea. Todos esas la deuda la tiene que pagar alguien la deuda es el ADN del sistema si en el momento en el que se impaga la deuda todo caería como un castillo de naipes los negocios funcionan así y tú lo sabes sales perfectamente nadie va a trabajar o nadie va a prestar ningún servicio si no si considera que no va a recibir un dinero y en el momento que llegamos a ese punto sería un colapso en caída ¿no? Entonces ¿de qué estamos hablando? Pensar que vienen curvas porque en una sociedad en el que además cada vez hay más gente cada vez hay más población en el momento en el que se rompe ese punto o cruzamos ese punto de inflexión en el que los hijos van a vivir peor que los padres está claro que van a pasar o que pueden venir medidas que ahora mismo son muy impopulares y bueno podría poner muchos ejemplos pero como idea central yo creo que me quedo con eso Porque es que si no Miguel Ángel ¿cómo se entiende medidas como por ejemplo la eliminación progresiva del dinero en efectivo? Hay quien te dirá quien se queda en la superficie dirá no eso lo hacen para eliminar el dinero negro pero los que nos gusta profundizar un poquito más pues quizá hay que ver ¿no? cuál es el motivo real de que se quiera eliminar el dinero físico ¿para qué? para que todo el dinero esté en las cuentas para que en un momento determinado se pueda tener acceso a ese dinero Sí, bueno, claro date tu cuenta que hasta cierto punto ya es el imperio del control global si no hay dinero físico y yo soy un banco un estado o hacienda etcétera y entro a tus cuentas sé absolutamente todo de ti Alex saber todos tus monumentos financieros es el mejor diario que puedo tener no hay nada que tú puedas ocultar porque todos son pequeñas transacciones ¿no? Entonces vamos hacia eso claro vamos hacia la hiper vigilancia ¿no? La hiper vigilancia pero a cambio estaremos más seguros y más sanos ¿no? Cederemos nuestra libertad pero estaremos protegidos y sanos en casa que en casa se puede hacer todo además puedes pedir la comida al mensajero o repartidor que te la trae no tienes que salir de casa tú estás ahí tú estás en casita consume no te reúnas con mucha gente tampoco porque eso ya sabéis que esto de reunirse con gente lleva las manifestaciones lleva libre derecho a reflexionar o cuestionarse las cosas y eso no puede ser eso no puede ser por favor que si no no podemos instaurar nuestro nuevo orden mundial no lo sé no lo sé no lo sé son preguntas que uno siempre se hace Miguel Ángel vamos hacia un nuevo orden mundial ¿tú lo ves? Evidentemente o sea claro que todo esto y además mira el mundo ha cambiado mucho en los últimos 40 años el mundo ahora mismo no es el que era a principio de los 70 ese modelo que hablábamos antes de aislamiento hiper hiperconexión y tal va a generar otra pandemia que es la pandemia de la sociedad de la soledad perdón mira en Japón hay una comunidad no lo llamo comunidad por no sé cómo llamarla hay un grupo de gente que se llaman en Japón los hikikimori que son gente que jamás sale de casa que vive absolutamente narcotizado por lo que es bueno pues estar en casa en internet comprarlo todo en internet videojuegos cine series etcétera son gente que han perdido el anclaje social hay gente que a veces necesita terapia para volver a ser introducidos en la sociedad gente que de alguna manera ya este está y lo digo en Japón porque Japón es un poco ese escenario y el significado al que llevamos en el que todo es tecnológico en el que todo son robots en el que todo se puede hacer por internet y que hay gente que llega a ese punto en el que se ha creado casi casi una tribu urbana una nueva excisión de la sociedad que hay gente que no sale de casa y que todo lo hace online ese es el modelo y ese es la gente que además evidentemente pueden tener grandes problemas de pues de esperanza de una vida saludable de una vida con relaciones afectivas es un mundo en el que digamos esas fuerzas de destrucción del capitalismo fuerzas centrífugas han diseminado tanto la sociedad hay gente que ya directamente no sale se queda en su casa eso son cuestiones que van provocando toda esta gran vorágine pero son realidades que existen y que hay que tener muy en cuenta porque lo que nos parece una locura es si yo esto te lo llego a decir hace año y medio me hubieras tomado por loco pero después de que todos hemos pasado el confinamiento es un ejemplo que está ahí vamos súper claro está claro Miguel Ángel como siempre decimos en este programa hay que investigar hay que profundizar con la mente abierta pero no creerse absolutamente nada ponerlo todo en cuestión tanto la información oficial como la información que a veces nos llega por whatsapp o por redes y que no tiene a veces ningún fundamento también hay que ir con mucho cuidado con esas cosas hay que informarse bien formarse un buen criterio seguir la propia intuición y a partir de aquí vivir de la mejor manera posible recordamos estos son los cambios que pretenden imponer lo cual no quiere decir que al final se lleva a cabo o se pueda llevar a cabo en todos los países o de la manera que ellos quieren es la idea que se tiene desde el foro de Davos bueno pues ya está y ahí se queda yo quería hombre profundizar leerme por ejemplo el artículo que ha publicado este mes en año cero nuestro compañero Miguel Ángel Ruiz hay libros también sobre el tema y a partir de aquí sobre todo formarse en cómo invertir mejor qué hacer con mi economía cómo ser libre financieramente herramientas que también como bien sabéis os damos en este programa Miguel Ángel muchas gracias por estar en Galaxia gracias a ti siempre Alex gracias 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 gracias